Hola estimados amigos, bienvenidos nuevamente a este curso de CodeNighter Hoy vamos a continuar trabajando con lo que es la librería ImagenLip o la librería de tratamiento de imágenes que posee este framework Pido disculpas porque ha pasado bastante tiempo desde que grabé el último video pero es que en el trabajo que tengo he estado bastante ocupado y bueno, no he tenido mucho tiempo para estar grabando los videos pero no se preocupen los que están siguiendo el curso que no voy a dejar el curso a la mitad, perdón ni lo voy a dejar al 50% que es lo mismo que acabo de decir la mitad 60%, 70% nada, yo voy a continuar el curso hasta que llegue a su fin También hay algunas personas que me han pedido ayuda por correo y les indique que el fin de semana les iba a estar ayudando pero tampoco he podido ayudarle también por las ocupaciones pero voy a ver de que manera resuelvo para ayudarles un poquito con los problemas que han tenido no tanto con el curso sino también con otras situaciones que se han ido presentando en la comunidad a personas que les he ofrecido mi ayuda bueno, en el video tutorial anterior estuvimos viendo como redimensionar imágenes utilizando la librería ImagenLip de Codenator en esta ocasión vamos a estar viendo como cortar imágenes utilizando la función crop la función crop lo único que me permite es cortar las imágenes en determinado tamaño siempre y cuando yo especifique que tamaño voy a utilizar por aquí tenemos en la documentación lo que es la librería ImagenCrop dice que funciona casi idénticamente la función redimension pero solo que debe establecer las hx y y en píxeles es decir, desde donde se va a empezar a cortar la imagen no es el tamaño que va a tener la imagen sino desde que sección de la imagen se va a empezar igual debemos especificar los tamaños que va a tener dicho corte en la parte de abajo les coloco una nota que dice que sin una interfaz visual es difícil recortar las imágenes porque va a ser difícil seleccionar que porción de la imagen se va a recortar y les dice que esta función no es muy útil a menos que tengan la intención de construir dicha interfaz y aquí les dice que ellos lo hicieron en su módulo de la galería de expresión en Gine que es su CMS de pago de esta empresa y bueno, esto se refiere por ejemplo cuando ustedes suben unas fotos a Twitter allí tienen como una especie de interfaz donde seleccionan el zoom de la foto y que área van a cortar al igual que en Facebook cuando seleccionamos nuestra foto de perfil algo así es que ellos se refieren aquí es verdad lo que ellos indican sin esa interfaz es difícil utilizarla yo les voy a enseñar como utilizarla de manera básica es decir especificando las dimensiones perdón y los tamaños perdón los tamaños no, las dimensiones y los puntos donde se va a empezar a cortar de manera estática si ustedes tienen forma de hacerlo de una manera visual pues pueden irlo haciendo, practicando yo tengo por ahí algunos plugins jQuery pero no me han dado muchos muy buenos resultados por eso no los enseño en el video si al final del curso veo que el plugin ya lo he podido configurar bien vemos de qué manera crear una interfaz visual para esta función de la librería Image Elite de lo contrario pues quedará a la investigación de ustedes hacerlo aquí les dice que todas las referencias listas de la tabla anterior están disponibles excepto rotación, width, height, create toon, en new imagen vamos a ver por acá width aquí les dice vamos en este caso a recortar imágenes siempre vamos a buscar qué podemos hacer podemos cambiar las librerías de imágenes podemos cambiar la carpeta de la librería tienen que guiarse por la disponibilidad source image como ven todo esto lo que no va a estar disponible es lo que es create toon, toon maker, maintain radio, master din, rotation angle esos no van a estar disponibles para el método crop bien, vamos a seguir trabajando con la ventanita que teníamos anteriormente la vista que ya vimos como subía una imagen lo que vamos a cambiar es nuestro controlador por aquí tengo algo abierto que no es voy a abrir el proyecto ya que cambia la versión de NETBINGS aquí buscamos el proyecto Open Project aquí está buscamos por aquí nuestro controlador y aquí está el controlador imágenes vamos a abrirlo está un poco lento el NETBINGS allí está ok, aquí tenemos el proceso de la imagen que cargaba la imagen y luego procesaba la imagen lo que era que hacía el redimensionamiento de la misma ok entonces para no modificar mucho lo que es el método vamos a crear otro método que se llame recortar imagen imagen este método básicamente va a tener lo que es el mismo funcionamiento de cargar la imagen como lo vemos aquí la va a cargar de la misma manera inclusive ustedes pueden buscar la manera de crear esto más abstracto es decir que tengan esto en un método para que no lo estén repitiendo pero aquí por rapidez vamos a hacerlo así y en la parte de abajo es donde vamos a estar recortando nuestra imagen también está vamos a ver si está disponible no está disponible así que va a ser algo mucho más sencillo vamos a copiarnos esto que está aquí y lo vamos a pegar por acá aquí estamos creando antes de continuar les voy a explicar algo aquí en el método que trabajamos en el video anterior primero configurábamos la librería y luego al momento de llamar la librería le pasábamos en el segundo parámetro lo que era el arreglo de configuración hay otra forma de hacerlo y lo vamos a implementar acá que va a ser primero llamamos la librería primero llamamos la librería es decir hacemos disload perdón disload library indicamos la librería creo que es así vamos a ver si imagen y recuerden que vamos a crear un config pero llamado config2 ustedes pueden dar cualquier nombre para que no se haya problemas con el config que ya está en la parte de arriba recuerden que esto deberían tenerlo un método separado para que sea más fácil y más óptimo ok como vieron aquí primero hacíamos las configuraciones luego llamábamos a la librería y le pasábamos las configuraciones en parámetros aquí podemos hacerlo crear nuestras configuraciones perdón primero llamar a la librería luego crear las configuraciones y luego a través del objeto imagen llamar a un método llamado inicializar o inicialice en inglés y le pasamos esas configuraciones por parámetro esto es posible en todas las librerías todas las librerías tienen su método inicialice podemos hacerlo en las dos maneras la primera manera es más corta se utiliza una línea menos que la segunda manera pero eso ya queda a gusto de ustedes ok bien aquí estamos especificando lo que es el x axis que va a partir del pixel 100 desde la parte izquierda a derecha y el pixel 60 de la parte de arriba a abajo vamos a ver si funciona recuerden que aquí creo que el ejemplo le falta el ancho porque no hay manera de que sepa cuál es el ancho que deseamos aquí lo que vamos a dejar quitar es esto no nos interesa cambiar la librería de imágenes vamos a dejar lo mismo y como no nos interesa cambiar la librería de imágenes tampoco me interesa indicar la ruta a esa librería vamos a seguir trabajando con gd2 que es la por defecto entonces vamos a fijarnos por aquí que vamos a tener un if de la misma manera que en el ejemplo anterior pero le vamos a colocar un else ok en el if anterior hacíamos un llamado al método display errors en este también hacemos el llamado al método display errors para que nos muestre los errores y aquí lo que nos faltaría es la ruta a la imagen ok aquí en la parte de arriba vamos a ver como lo hacíamos aquí de la misma manera vamos a hacer esto vamos a volver a analizarlo vamos a recibir un archivo llamado user file perdón de un input llamado user file le vamos a cambiar el nombre le vamos a quitar lo que es la extensión jpg ya que lo coloca en la misma cadena del nombre es decir no va a decir por ejemplo corvette.jpg sino que va a decir corvette.jpg.jpg entonces esto no nos interesa y al final le vamos a agregar lo que es la extensión se la vamos a agregar porque como les acabo de decir bueno lo dije de manera errada errada perdón se recibe corvette.jpg sin extensión y de esta manera le vamos a colocar la extensión le configuramos el tamaño máximo la calidad donde la va a subir que tipo de archivo vamos a permitir y creamos un arreglo perdón y el nombre que va a tener el archivo que será el nombre modificado aquí y la va a buscar en lo que es la carpeta assets img corvettes con el nombre modificado ok si esto se ejecuta de manera correcta va a ser esto mismo me va a mandar a visualizar la imagen que sería el método que tenemos abajo y le pasamos el nombre modificado en este caso no va a crear un tomb por lo tanto vamos a eliminar esto de aquí y vamos a buscar por aquí en la vista lo que es en visualizar imagen que no lo busque en la carpeta tomb recuerden que al cortar no se pueden crear tombs ok vamos a ver si esto funciona si funciona correctamente recuerden que esto obtiene el tamaño de la imagen para mostrarlo en pantalla eso es lo que hace y nos lo muestra en la siguiente vista vamos a seleccionar un archivo del escritorio de la carpeta corvettes y vamos a darle a abrir y vamos a darle a subir imagen a ver si se presenta algún error hubo un error dice que no encuentra ok copia vamos a ver por aquí que es lo que pasa el error me lo está dando en el controlador imágenes en la línea 70 vamos a ver línea 70 hace imagen nombre imagen copia voy a recibir nombre modificado vamos a colocarlo aquí para no confundirnos y me indica que no puede obtener esta ruta vamos a ver que pasó no le cambio el nombre a lo que es el archivo sin embargo igual me está creando un zoom voy a revisar por aquí ok ya sé que es lo que pasa vamos a borrar esto la carpeta tools también la vamos a borrar lo que pasa es lo siguiente que nuestra vista lo que es esta vista está configurada para que nos lleve al método procesar imagen ahora lo tenemos configurado para que nos lleve al método recortar imagen vamos a esa vista que es imágenes y eso es lo que vamos a a cambiar aquí copiamos aquí lo pegamos por acá actualizamos el formulario y vamos a probar de nuevo si no hay ningún error subir la imagen ahí está me está mostrando la imagen como ven al tamaño real estas imágenes tienen 1600x1200 en su tamaño real aquí está 1600x1200 ahora lo que vamos a ver es como la vamos a recortar si ven no está haciendo ningún recorte es decir está dejando el tamaño original aquí pueden ver pueden ver si dejó el puntero un momento o si le doy a las propiedades que la imagen tiene 1600x1200 la imagen original eso es lo que tiene la imagen original vamos a borrarla vamos a configurar otra cosa aquí de la misma manera como en el video tutorial anterior configurábamos el ancho y el alto aquí también lo tenemos que hacer configurar el ancho que queremos que tenga el recorte vamos a decir que sean 400x1200 y el alto vamos a decir que también sea 400x1200 y como les digo el x axis sería va a empezar a cortar del pixel 100x1200 desde la izquierda a derecha y el pixel y el x axis va a empezar a contar del pixel 6 60 perdón de arriba a abajo vamos a ver de que manera lo hace volvamos aquí seleccionamos un archivo y vamos a subir la imagen si ven ahora Somblo me está mostrando un cuadrito de la imagen me dice que es de 400x300 aunque yo le especifique 400x400 pero el igual recuerden que intenta cumplir la norma de parecerse lo más posible a su imagen original aunque aquí no nos interesa a su tamaño original perdón y aquí podemos ver la imagen recortada y podemos ver en las propiedades que es 400x300 si quisiéramos cumplir justamente este tamaño tendríamos que valernos de esto que está aquí lo que es el maintain ratio que está aquí aunque no está disponible para cortar así que no lo podemos hacer vamos a ver de qué manera recorta diferente la imagen vamos a decir que empiece a cortar del pixel 500x300 y del pixel 400x300 vamos a borrar esto y vamos a probar de nuevo imágenes seleccionar archivo subir la imagen vieron ahí recortó un poco más en la foto vamos a ver voy a buscar por aquí en el escritorio corvette esta es la imagen original y esta es la imagen recortada si ven solo tomo lo que es la sección aquí de la parte trasera del coche o de lo que es el guardabarros guardafangos y algún pedacito del ring es porque lo especificamos en esta parte que empezará el pixel 500 por el pixel 400 es decir vamos a ver por aquí de nuevo aproximadamente el pixel 500 por aquí de izquierda a derecha y el pixel 400 de arriba a abajo y bueno básicamente eso es lo que nos permite la librería crop perdón el método crop de la librería imagen lib recortar la imagen como ven es bastante básico si no lo hacen con una interfaz visual con una interfaz visual sería mucho mejor ya que pueden seleccionar con algún elemento gráfico la sección de la imagen que quieren recortar y sería mucho más productivo lo que puedan hacer con ese método de la librería ahora ya que vimos cómo recortar la imagen vamos a ver cómo podemos rotarla con la misma librería por aquí en la documentación está rotate y dice que requiere un ángulo de rotación requiere que un ángulo de rotación sea establecido a través de esta preferencia aquí está rotation angle y hay cinco posibilidades 90 grados 180 270 horizontal y vertical eso lo expliqué yo en el video tutorial anterior en la introducción y en la tablita se pueden valer que pueden utilizar con rotate o rotate que sería por ejemplo x por ejemplo pueden cambiar la librería pueden especificar la ruta de la librería aquí hay algo que dice s no lo veo por aquí creo que es algún error supongo que es x es decir pueden lógicamente pueden especificar la ruta de la imagen si va a ser la salida dinámica esto no lo hemos visto ahorita vamos a verlo la calidad también la pueden especificar utilizando rotate new image también es decir que crea una copia de la imagen pero no pueden especificar width ni height porque con rotate no van a estar ustedes modificando lo que es el ancho y el alto de la imagen tampoco van a crear tune porque no van a modificar tamaños ni tune makers ya que no pueden crear tune ni van a especificar maintain ratio porque no van a estar modificando absolutamente nada de la imagen así como master din lógicamente tampoco van a tener x axis y y axis ya que esto solo se utiliza para cortar y por supuesto no pueden utilizar rotation ángulo es decir que ustedes pueden utilizar cualquiera de los elementos donde aparezca una x en este caso no es una s sino una x para que puedan combinar todos esos elementos y hacer más personalizada la rotación de la imagen que vayan a hacer entonces vamos a de nuevo copiarnos este método completo vamos a pegarlo aquí abajo y vamos a colocarle el nombre rotar imagen esta parte aquí arriba va a ser idéntica lo que va a cambiar es esto nos vamos a copiar para ello por aquí disculpen que estoy usando tanto la documentación pero es que no quiero que el video tutorial salga muy largo vamos a copiarnos esto igual recuerden que yo voy explicando todo lo que estoy especificando aquí y de la misma manera imagen library no la vamos a cambiar library pack tampoco aquí el source image es la ruta hacia la imagen vamos a copiarnos esto que está aquí porque va a ser igual va a funcionar de la misma manera y vamos a aquí en lugar de inicializarla de esta manera vamos a hacerla como le hicimos al principio que es cargando la imagen y pasándole el parámetro de configuración como segundo parámetro ok recuerden aquí vamos a cambiar esto por un config 2 para evitar cualquier problema y de la misma manera va a tener un if que si se ejecuta de manera correcta de manera incorrecta nos muestra los errores eso no lo estoy probando recuerden que ya lo probamos con el mismo con el primer método que utilizamos y ya vieron que funciona perfectamente en caso de que la imagen se rote de manera correcta pues vamos a mostrar la imagen bien aquí es donde vamos a estar especificando el ángulo de rotación en esta este método de la librería puede funcionar igual que el procesar imágenes que puede crear una copia en una carpeta llamada tools o en una carpeta que ustedes especificen funciona igualmente por eso no lo voy a explicar porque ya lo expliqué en esta parte del video tutorial ustedes pueden ir haciendo sus pruebas y sus diferentes combinaciones ok vamos a empezar con lo que sería el primer ángulo que permite es 90 grados recuerden que va a rotar en contra de las agujas del reloj es decir una rotación de 90 grados va a rotar mi imagen hacia la izquierda entonces aquí en este parámetro vamos a pasar un 90 creo que hay que pasarlo como valor entero no puede pasarse en string y recuerden aquí en el formulario de carga cambiar lo que es el action a rotar imagen para que funcione vamos aquí a imágenes vamos a subir una imagen y cuando me la muestre aquí hay un horror line 85 vamos a ver dice config 22 line 85 aquí está aquí es config 2 recargamos ya los datos están en el navegador podemos recargar perfectamente y si ven me está mostrando la imagen de manera rotada hacia la izquierda aquí podemos verla en lo que son las cargas ahí está rotada hacia la izquierda bien está funcionando correctamente y vamos a probar la siguiente opción que sería rotarla a 180 grados al rotarla a 180 grados a la izquierda la imagen quedaría lo que sería al revés completamente vamos de nuevo a probar seleccionar un archivo la subimos y como ven ahí está la foto totalmente al revés con las ruedas del carro hacia arriba aquí la podemos ver está completamente volteada y si quisiera rotarla hacia la derecha pues tendría que rotarla 270 grados recuerden que de esta manera funciona la librería esta librería de Coinite vamos a probarlo subimos la imagen y ahora la vemos rotada hacia la derecha aquí está rotada totalmente a la derecha ahora bien aparte de esos métodos que estos configuraciones que me permiten pasar números hay otras dos que ya se las indiqué en la introducción del video anterior que dice horizontal o vertical esto me lo permite voltear de manera horizontal horizontal perdón y vamos a ver como es colocamos OR vamos a hacer de nuevo aquí vamos a borrarla ya está borrada seleccionamos una imagen y le damos subir imagen ahí está está volteada de manera horizontal así ven esta es la que acabamos de voltear y vamos por aquí la cartera Corvettes y esta es la original vieron creo una imagen en espejo eso es lo que hace el volteado horizontal de las imágenes crear una imagen en espejo de la misma y lo que es la rotación vertical es lo mismo que si yo lo rotara 180 grados colocando el 180 como parámetro vamos a ver el ángulo de rotación requiere para rotar la imagen vamos a ver qué pasó aquí vamos a borrar vamos a probar de nuevo ok desaparecieron los Corvettes voy a ver qué fue lo que pasó los acabo de borrar y no me di cuenta voy a buscarlos de nuevo donde los tengo y los voy a pegar aquí aquí están de nuevo vamos a volver a probar un ángulo de rotación se requiere yo creo que está mal yo creo que es BERT si es BRT no como lo estoy inscribiendo BRT eso pasa por no leer bien vamos a actualizar perdón me fui donde no era vamos a actualizar aquí esperamos que haga su proceso a ver si nos da algún error ahí está la volteo de manera vertical como si lo fuera volteado 180 grados como lo hicimos anteriormente con este parámetro recuerden que pueden combinar lo que son los procesos con las imágenes ustedes primero podrían recortarla luego rotarla o primero rotarla redimensionarla cortarla es decir pueden irlos haciendo todo en cadena además de eso hay un método que es el de marca de agua esto de clear lo vamos a ver después que es para colocarle una marca de agua a las imágenes esto lo vamos a ver vamos a ver enseguida como se hace vamos igualmente a crear una imagen un método perdón que se llame marca de agua marca vamos a dejarlo así marca imagen y hay dos tipos de marca de agua están lo que son las marca de aguas por texto y las marca de aguas por imagen hay configuraciones para las marcas de aguas de imagen que son esta que está aquí y configuraciones para las de texto perdón estas son configuraciones generales para la marca de agua y estas son configuraciones generales lo que son para cuando voy a hacerlas con texto o cuando voy a hacerlas con un revestimiento lo que es una imagen primero vamos a hacerla con texto que es la manera más fácil de hacerla vamos a copiarnos esto que está aquí y lo vamos a pegar aquí ok en source image pues lo mismo de siempre donde se suba la imagen source image el watermark text sería el texto que le quiero colocar a la imagen recuerden que primero vamos a hacerlo con lo que en marcas de aguas tipo texto o escritas al vuelo por el mismo php vamos a colocarlo copyright bueno como estaba 2013 todo programación ok aquí podemos especificar lo que es el tipo de marca de agua watermark 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 type que es text aquí les va a indicar watermark type por defecto está en text y pueden decir text u overlay type perdón aquí hay un error aquí es text no type type u overlay que dice establece el tipo de marca de agua que debe ser usado el source image es donde va a estar la imagen el dynamic output lo volvemos luego el quality ya lo vimos también es lo mismo que se aplica para la calidad de la imagen y el padding la padding el padding es un valor numérico que va a ser una cantidad de espaciado establecido en píxeles que serán aplicados a la marca de agua para establecer la distancia desde el borde de sus imágenes en este caso el ejemplo que acabamos de copiar tiene un padding de 20 ahorita vamos a ver para qué vamos a ver que otros lo podemos configurar en WMG text es el texto que se va a mostrar y fontpad es la ruta al servidor a la fuente que quiere usar si no está la opción la fuente nativa de GD será usada primero vamos a verla con la fuente nativa de GD es decir no vamos a utilizar esta configuración aquí sería el tamaño de la fuente aquí la vamos a poner por ejemplo en 20 el color de la fuente en números hexadecimales en este caso este en blanco donde se va a alinear de manera vertical es decir que va a estar en la parte baja de la imagen y donde se va a alinear de manera horizontal es decir que va a estar en el centro de la imagen va a tener un padding de 20 ya ustedes deben saber que es un padding de 20 y bueno va a hacer un initialize va a llamar un watermark aquí podemos hacer lo mismo con un if para que si hay algún error no este me lo muestra en pantalla aquí sería así watermark y si no pues mandamos a mostrar la imagen vamos a probar a ver si funciona vamos a modificar aquí de nuevo marca imagen se llama el método esto es más que todo cuando nosotros queremos proteger nuestras imágenes que son propiedad intelectual de nosotros se les coloca marca de agua aquí hubo un error de lectura pues ya no nos importa vamos a ver a imágenes vamos a seleccionar una imagen vamos a borrar las que están en el servidor para que no haya problemas recuerden que no estamos haciendo ningún tipo de validación si la imagen ya existe en el servidor o no eso tienen que irlo haciendo no pueden haber imágenes repetidas o por lo menos los nombres no se pueden repetir ok vamos a subir la imagen y hubo un error no existe no existe la propiedad de imagen lib en la línea 117 vamos a ver que es lo que pasa línea 117 ok aquí lo vamos a hacer de esta manera yo prefiero hacerlo así y recuerden que todos estos configs van a ser config 2 para que no se confundan con los configs de arriba ok config 2 config 2 config 2 config 2 2 y 2 este también que todavía no lo estamos usando vamos a probar de nuevo vamos a actualizar aquí el navegador vamos a seleccionar un archivo vamos a ver si subió algo si la subió recuerden que la ejecución de la subida fue perfecta lo que no hizo fue la marca de agua vamos a subir la imagen ahí está vamos a ver que pasó no funcionó la marca de agua corvette nombre modificado voy a revisar aquí bien que es lo que pasa voy a parar un momentito ok ya lo solucioné en primer lugar aquí faltaba el 2 en este config en el segundo lugar no utilice esta opción aunque aquí dice que si no se utiliza toma la por defecto pero no me la tomo es que está llamando dentro de la carpeta de sistema condenator una fuente llamada textb.ttf el tamaño que es 20 y el padding me sacaba la imagen del texto de la imagen vamos a ver como lo hace vamos a seleccionar un archivo subimos la imagen y ahí está dice copyright 2013 todo programación aunque hay un problema con lo que es los acentos vamos a probar aquí algo vamos a dejar esto en blanco vamos a seleccionar la otra imagen vamos a ver si era por lo del padding y vamos a subir la imagen ahí está ahora si lo hizo esta es la fuente por defecto de gd2 es bastante fea así que yo le recomiendo que siempre utilicen esta opción vamos a utilizar yo por aquí en los archivos de mi de mi página vamos a ver hay una fuente que yo tengo por aquí voy a buscarla ya la encontré la vamos a pegar aquí en asset directamente vamos a crear una carpeta fonts vamos a pegarla aquí se llama ligue gotic web font vamos a ver como hacemos vamos a hacer lo siguiente no la va a buscar en system sino que la va a buscar en assets en la carpeta fonts y se llama ligue gotic web font punto ttf esta es la fuente que yo utilizo para los title los h2 de mi sitio web vamos a ver vamos a borrar aquí recuerden que ustedes deben personalizarlo de acuerdo a su sitio web no utilizar cualquier fuente que traiga ahí por defecto vamos a ver imágenes vamos a subir una imagen vamos a tomar esta vamos a subir la imagen y ya está copyright 2013 todo programación este es el tipo de fuente de html5 es el que yo utilizo por los h2 de mi sitio web ok las diferentes configuraciones vamos a verlas por ejemplo lo que es el padding dice ninguna un número pero vamos a ver primero otra lo que es el bird alignment está en button y podemos colocarlo en top, middle o button ya probamos button ahora vamos a probar middle vamos a borrar aquí y vamos a colocar middle esto va a colocar el texto en el centro de la imagen que es la manera que se busca una forma bastante intrusiva sobre la imagen para que sea más difícil copiarla allí está justo en el centro de la imagen está lo que es la marca de agua ahora si utilizamos top sería en la parte superior de la imagen vamos a seleccionar otro archivo le damos subir imagen ahí está en la parte superior de la imagen esas son las configuraciones que pueden hacer con lo que es el vertical alignment ahora vamos a ver el horizontal está por defecto en center y podemos colocarlo en left o right funciona de la misma manera vamos a probar solo con left porque con right sería lo mismo exactamente solo en el lado contrario vamos a seleccionar una de las imágenes la subimos y ahí está la parte de arriba y izquierda e izquierda perdón aquí pueden colocar center center left bottom left como ustedes lo prefieran esto depende de lo que ustedes quieran conseguir y si colocamos lo que es el padding que lo borré porque me sacaba las letras de lo que es perdón de lo que es la imagen a ver aquí colocaríamos padding sería un número vamos a colocarle 100 por ejemplo recuerden que el padding son los márgenes interiores de alguna caja de texto alguna imagen o cualquier elemento del DOM vamos a seleccionar este archivo vamos a subir la imagen y bueno no funcionó el padding tal vez lo coloque mal config2 padding es un WM padding perdón esto siempre va superpuesto el WM vamos a subir la otra foto y vieron ahora tiene un padding tanto por arriba como por la izquierda de 100 píxeles eso es lo que les permite hacer el padding ok que otra configuración podemos hacer aquí tenemos lo que son los offset vamos a ver que es puede especificar un punto de comienzo vertical en píxeles para aplicar la posición de la marca de agua el punto normalmente mueve la marca de agua hacia abajo excepto que se haya establecido el alineamiento como down en este caso es bottom entonces el valor comienzo moverá la marca de agua hacia arriba de la imagen para que lo entiendan vamos a ver vamos a borrar lo que es el padding offset vamos a configurar el alineamiento vertical en el top esto lo que va a hacer es separar la marca de agua 100 píxeles de arriba hacia abajo vamos a borrar las imágenes que ya tenemos para que no nos molesten vamos a subir una nueva vamos a seleccionar archivo subimos esta lo ha movido de 100 píxeles de arriba a abajo a diferencia del padding el padding lo hacía a los dos lados al mismo tiempo en caso que yo hubiese configurado el alineamiento vertical en bottom va a ser lo contrario en lugar de moverlo de arriba hacia abajo lo va a mover de abajo hacia arriba vamos a subir una nueva imagen bueno en este caso eso no funcionó no sé por qué no funcionaría down no debe ser down alineamiento bueno ustedes hagan sus pruebas el offset horizontal es lo mismo que hace el vertical pero lo hace de manera horizontal ok que más podemos ver por aquí para lo que son las marcas de agua de texto tenemos varias preferencias el texto es lo que vamos a escribir el fontpad donde está la fuente que vamos a utilizar si ven aquí yo lo especifique el fontsize sería el tamaño que va a tener esa fuente dependiendo del tipo de letra o el tipo de la fuente que estén usando va a variar el fontcolor el color que va a tener la fuente aquí les dice que debe utilizarse los 6 caracteres del formato hexadecimal no la versión abreviada que es muy común que es esta que está aquí que es solo 3 caracteres el shadowcolor es decir le queremos poner colocar algún algún color a la sombra vamos a hacer una prueba vamos a colocar shadowcolor vamos a ver como queda ok y vamos a especificar ff0000 vamos a guardar y vamos al shadow distancia que sería la distancia en píxeles de esa de esa sombra que le estamos aplicando vamos a colocar por aquí copiamos el shadow distancia vamos a decirle que tenga unos 5 píxeles y vamos a subir una de las fotos como ya tenemos la subida vamos a borrarla vamos a subir una de las fotos esperamos que se procese ahí está está la letra tiene una sombra en rojo y está separado 5 píxeles tanto a la izquierda como hacia abajo a la derecha perdón como hacia abajo ok ahora vamos a ver de qué manera hacer un revestimiento o lo que es un overlay ok yo busco por aquí en photoshop tengo una imagen una marca de agua que yo hice si ven es un un lienzo con un texto escrito y el texto tiene algo de sombra vamos a colocarle aquí lo que es este fondo ven dice todo programación ese texto tiene algunos efectos lo que son vamos a verlo por aquí lo que es un resplandor exterior de color negro y tiene algún extendido del 5% un tamaño de 15 píxeles y una oposidad de 88% ok esta imagen la vamos a guardar de esta manera es decir sin fondo en formato PNG entonces vamos a guardar por aquí vamos a buscar donde nos interesa guardarla en este caso nos interesaría tenerla en nuestro propio sitio web htdocs tu programación perdón aquí no es la cosa este es mi sitio web sería aplicación assets img y vamos a darle un nombre marca agua y vamos a elegir que sea PNG ok guardamos si no saben cómo hacer una marca de agua es bastante sencillo en photoshop crean un lienzo sin fondo escriben el texto que deseen le aplican algunos estilos y listo pueden buscar también por internet algunos tutoriales de cómo crearlo bien vamos a cerrar aquí photoshop ya que me consume bastante batería de mi laptop htdocs vamos a aplicación de nuevo y por aquí tenemos la marca de agua de esta manera tiene un escrito y todo eso ok vamos a probar ahora de qué manera colocar un overlay o lo que es este tipo de marca de agua en este caso para hacerlo ya no nos va a interesar lo que es el WM text porque no voy a escribir nada el font path tampoco me interesa el font size menos el shadow color el shadow distance el font color y lo demás si puede ser que me interese donde dice WM text vamos a escribir overlay creo que es así que se escribe overlay ok entonces para overlay me permite establecer algunas preferencias overlay path es donde va a buscar el overlay vamos a hacerlo vamos a copiar lo que es este ítem vamos a pegarlo aquí vamos a especificar overlay path y vamos a indicar donde está nuestro overlay nuestro overlay se encuentra en la carpeta assets dentro de la carpeta IMG y se llama marca agua punto png esa es nuestra marca de agua o lo que es el overlay también puede especificar la opacidad vamos a ver que es eso y el X-Trump si su imagen marca de agua es una imagen png o gif en este caso es png puede especificar un color a la imagen a ser transparente esta opción junto con la próxima le permite especificar ese color esto funciona especificando la coordenada X y Y medida desde arriba a la izquierda ahorita vamos a ver para qué ya que con tanto teoría no se entiende muy bien bien entonces vertical alignment lo vamos a poder utilizar con la imagen recuerden que esta imagen tiene un tamaño de 420 por 540 algo que es más pequeño que la imagen y no la va a cubrir cubrir por completo y de la misma manera puedo especificar lo que es las alineaciones vamos a colocar que sea center y center creo que es center los dos vamos a ver middle es el de vertical ok para que la coloque en todo el centro vamos a eliminar el offset y vamos a intentar hacer que funcione no funcionó hubo algún detalle voy a ver cuál fue el detalle marca de agua vamos a ver por aquí ok vamos a revisar la imagen que va a colocar la marca de agua overlay path assets img ok aquí hay falta un slash con razón no funcionó vamos a ver si era bueno ese es alguno de los errores vamos a ver si con eso se soluciona allí está si ven vamos a abrirla por aquí que se ve más si ven está en todo el centro de la imagen lo que es ya que configuramos alineación media y alineación centrada también pueden especificar lo que sería la opacidad de ese overlay por defecto está en 50 pero pueden especificar una opacidad más baja vamos a ver cómo lo hacemos tenemos el config WM Opacity por defecto está en 50 vamos a colocarlo en 10 vamos a ver si es un valor entero si es un valor entero vamos a borrar aquí y vamos de nuevo ok bueno no está funcionando que sería lo que pasó WM Opacity 10 bien bueno no sé qué pasó aquí que no funcionó bien recuerden que ustedes pueden ir probando con las opacidades vamos a probar lo que sería un 100% sería una opacidad total ok funciona igual bueno ustedes prueben de todas maneras yo acostumbró ya a hacer la imagen con algo de opacidad en Photoshop para que no haya tenga ningún tipo de problema vamos a probar las demás configuraciones que sería esta que vamos a ver para qué sirve porque si les soy sincero nunca lo he utilizado vamos a ir aprendiendo aquí bien ya por aquí coloque algunos datos WMX Tram y Y Tram en 100 vamos a ver qué es lo que hace no hizo nada vamos a probar con la siguiente imagen ok vamos a borrarla de nuevo vamos a subir las dos nuevamente subir esta y vamos a subir la siguiente ok bueno no sé cuando hice la prueba lo que hace es colocarle un fondo a la imagen en realidad no entiendo no le veo funcionalidad a lo que es esto pero bueno ya esas son cosas de los desarrolladores de Codenighter si ustedes pueden investiguen por ahí y bueno si encuentran exactamente para qué se los agradecería que me lo comentaran para así explicarlo yo a lo que son los demás usuarios por cierto me acabo de recordar todavía está pendiente lo que es eliminar el directorio con la librería FTP todavía no he encontrado el error que me da no sé si es con mi servidor si alguno de ustedes lo puede probar con sus servidores se los agradecería que me indiquen si a ustedes les funciona ya que a mí no me ha logrado funcionar lo que es borrar directorios con la librería FTP a pesar de que yo anteriormente lo había hecho pero bueno les agradecería si alguno ya lo ha hecho me explique si lo pudo hacer y si lo pudo hacer es que falla de mi servidor bien ok hay una función clear que no la vamos a ver porque esta función la que establece todos los valores restablece todos los valores por defecto usados cuando se procesa una imagen usted podría querer llamarla procesando imágenes en ciclo es decir si ustedes tienen un for el cual les va a procesar cuatro imágenes por ejemplo les va a colocar marca de agua cuatro imágenes cada vez que ustedes terminen de colocar la marca de agua deben llamar al método clear si la siguiente va a tener una configuración diferente o por lo general se recomienda utilizar el método clear es decir se hace la configuración de la librería se aplica el proceso se limpia todo y se vuelve a hacer la configuración eso es cuando vamos a hacer varios llamados a la librería imagen seguidos por ejemplo si aquí estamos creando marca de agua al final deberíamos llamar a clear si quisiéramos ahora redimensionarla eso podríamos verlo aquí vamos a copiar esto para acá para donde dice procesar imagen no perdón vamos a hacer donde dice rotar ok aparte de rotarla vamos a colocarle una marca de agua ok luego de ustedes haber rotado lo que es la la imagen esto iría por aquí luego de haber rotado la imagen aquí tendremos que borrar el if luego de haber rotado su imagen ustedes deberían hacer un llamado a este método para que para limpiar todas las configuraciones de la librería y ahora aplicar lo que sería una marca de agua que sería un llamado diferente eso ya lo pueden probar ustedes es decir cuando van a hacer llamados consecutivos a diferentes métodos de la librería de imágenes se aconseja la utilización del método clear para restablecer los valores por defecto que trae la librería ok vamos a revisar por aquí vimos como procesar una imagen como los diferentes tipos de procesamiento que serían redimensionar crear thumbnail creando copias cortar redimensionando las imágenes originales rotando las imágenes limpiando bueno esto no lo vimos pero ya le expliqué para qué creando y creando las marcas de agua y vemos cada una de sus preferencias y bueno eso es todo por este video tutorial espero les haya gustado lo pongan en práctica y vayan probando esta es una librería que tiene bastantes funcionalidades y no se queden solo con lo que yo les doy vayan buscando ejemplos en internet ya que estoy más que seguro que algunas de las cosas que expliqué puede ser que hayan quedado algo confusas más que todo lo que se trata con estos dos tipos de configuraciones que de verdad no pude encontrar el funcionamiento adecuado a pesar de que mientras hice la prueba colocaba un fondo de un color blanco sobre la marca de agua pero bueno hagan sus pruebas bien se despide de ustedes de Borelinares en mi sitio web programación.com.bl les invito a mi comunidad en google plus y bueno que me sigan en las redes sociales y hagan clic en los anuncios de Accent hasta el próximo video tutorial y gracias por seguir mi trabajo